CódigosDTC.com Conoce cuáles son las causas que ocasionan problemas en tu automóvil. Examina los síntomas que presenta tu automóvil bajo la guía de expertos en la mecánica. Y consigue la solución definitiva a los códigos de fallas que diagnostique tu escáner automotriz. Todo aquí en CódigosDTC.com Tu librería de códigos OBD2 U-0401. Datos no válidos recibidos del SM-PCM. Los distintos módulos de control que están instalados en los vehículos modernos se encuentran interconectados a través de una compleja red cableada, conocida como Red de Área de Control, CAN. Gracias a esta, se intercambian de manera continua toda la información de operación, así como los comandos que afectan la operatividad del vehículo. En algunos casos, hay módulos que están programados para esperar cierta información relacionada con algún otro módulo. El PCM, módulo de control del tren de potencia, no solamente actúa como centro de intercambio de información, sino que además monitorea que el sistema de intercambio de información que envían y reciben los módulos funcione de manera correcta. Si detecta una falla de comunicación entre dos o más módulos durante un periodo de tiempo, se establecerá el código U-0401. Síntomas del código de falla U-0401. Encendida la luz Check Engine. Problemas de encendido. Pérdida de potencia del motor. Activado el modo a prueba de fallos en la transmisión. No funciona el sistema antibloqueo de ruedas, ABS. Causas del código OBD2-U-0401. Puede que haya daños en el cableado o los conectores, lo que causa un circuito abierto o en corto. En determinados vehículos, si un sensor está defectuoso, este código se puede establecer, aunque es importante mencionar que en estos casos, los sensores defectuosos se indicarán mediante códigos específicos. Un módulo de control podría estar en mal estado. Posibles soluciones del código U-0401. Consulta los TSB y verifica si hay establecidos otros códigos de falla. Si este es el caso, toma nota del orden en que fueron almacenados y procede a resolverlo según ese orden. Inspecciona de manera exhaustiva todo el cableado y los conectores relacionados al sistema. Repara o reemplaza según sea el caso. Realiza pruebas de resistencia, señal de tierra, continuidad y voltaje de referencia a los cables del circuito. Los valores que obtengas debes compararlos con los indicados por el fabricante. Y si encuentras diferencias amplias con respecto a los esperados, realiza las reparaciones necesarias. Suscríbete para recibir información actualizada de nuestra librería de códigos DTC. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos su comentario. Para más información ingresa en códigos DTC.com 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 DTC.com